¡Hola jefes! ¿Cómo están? El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos en el set de grabación de Hector Deportivo. El día de hoy vamos a traerles un vlog en el que iremos a ver al Carlos Iturral de Rivero el partido correspondiente a esta jornada de la Liga Expansión de los Venados de Yucatán, en donde se enfrentarán a los alebrijes de Guajara. Y como ya es costumbre y tradición de parte de mi padre y mía, llegaremos tarde al partido. Así que, vamos allá y veamos qué sucede en este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gol! 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 ¡Gol Gol de Venados Lalo Herrera pone el 1 por 0 Vamos Venados Comienza la segunda parte Mis comentarios y mi opinión personal sobre La primera parte del partido bastante Bastante el 0-0 que vi Pues bien jugado por Venados Gol de Venados de Lalo Herrera Ya estaré comentándoles el resumen de la jornada En Jefe Deportivo Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para verlo Así que vamos a ver la segunda parte Y ya les estaremos comentando como va el partido Así que vamos con la segunda parte Señoras y señores Final del partido Venados 1, Alebriques 1 Un punto para cada quien Mi opinión Buen partido para Venados Empezaron ganando, lamentablemente el final Pues arruinó los planes De poder conseguir los 3 puntos Venados sigue sin ganar En este torneo Esperemos que se recuperen en su próximo partido Espero les haya gustado este videoblog Muchas gracias a mi jefe El jefe Por apoyar este proyecto Y bueno pues les recomiendo que vean estos videos Sobre Venados de Yucatán Si quieren informarse más del equipo No olviden mañana les traeré El video de resumen De este partido Es decir el día de hoy Les traeré el resumen de este partido Espero les haya encantado Y nos vemos en la próxima No olviden suscribirse y compartir con sus amigos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video